Porque los pobres no tienen ideas propias, porque ellos nomás van a tratar de subir atacándome, porque los pobres no tienen pensamiento propio, eso es su problema, yo ni hablo casi de ellos en mis eventos, yo ni les dedico un minuto, la verdad, yo me dedico a hablar de lo que pienso, de lo que creo por el país, porque soy una mujer con pensamiento propio, entonces no me preocupa. Cuando escuché ese audio, no pude evitar pensar, qué mujer tan miserable, si de verdad se expresó así de la gente pobre, acaba de cavar su tumba, pero en honor a la verdad, mis queridos vecinos, este audio, pues en este audio ella se refiere a Claudia Sheinbaum, a Marcelo, a Dan Augusto, a Noroña, se refiere a las corcholatas del presidente Andrés Manuel. Es la respuesta a la pregunta de Azucena Uresti, en donde le dice que ellos están utilizando la corrupción de Xochitl Galvez en sus conferencias, por eso la señora hace esta muy, muy desafortunada lección en las palabras, y dice, porque los pobres no tienen pensamiento propio. Xochitl ha querido engañar al pueblo de México, y evidentemente el pensamiento de Xochitl Galvez es muy similar al que escuchamos en este audio, aunque no se haya referido directamente a la gente pobre. Sin embargo, quienes no le creen nada y quienes sí la dejaron en total evidencia, son sus propios vecinos. Si no han visto este video, este reportaje de ruido en la red, la verdad, quédense, mis queridos vecinos, porque vale mucho, mucho la pena. Aquí, todas estas personas que están acá, que viven ellos actualmente, ahí en esa tierra de donde salió Xochitl Galvez diciendo que básicamente no se podía vivir, que ella creció donde no se podía crecer, haciendo completamente, minimizando totalmente este pueblo. Todos los pobladores dicen que es una completa mentirosa, que ella tenía suficiente dinero, vivía bien, que nunca padeció, y este es el mensaje que los mismos pobladores lanzan contra Xochitl Galvez. Ni sus paisanos la quieren, dice Emanuel Pedrero, es una completa, total mentirosa. Habitantes de Tepatepec, Hidalgo, aseguran que Xochitl Galvez no quiere ni a su pueblo, y por lo que vemos, ni su pueblo la quiere a ella. Vamos a escuchar este pequeño reportaje realizado por Ruido en la Red. Sábados, es una total mentirosa, habla más de lo que hace. No es cierto que si su oreca deja latinas, que esto, nada, 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 nada. Para empezar, la señora Galvez no quiere ni a su pueblo, siempre lo ha criticado. Tepatepec, localidad cabecera del municipio Francisco I. Madero, en el estado de Hidalgo, es la cuna de Xochitl Galvez, la aspirante a candidata presidencial que se ha vendido como la política indígena que surgió desde abajo, que creció en su pueblo entre carencias, que la suya fue una historia de éxito. ¿Qué dice su gente? ¿La respaldan? ¿Quién es Xochitl Galvez para quienes la vieron crecer desde niña? ¿Qué secretos guarda su tierra? Ir a esta zona que se encuentra en el Valle del Mezquital es enfrentarse a un discurso totalmente opuesto al que ha querido proyectar la actual senadora por el Partido Acción Nacional. La molestia se hace visible cuando a la gente se le pregunta si conocen algo de quien hoy es aspirante a la candidatura presidencial de México para las elecciones de 2024. Se nota más en las mujeres, quienes prefieren no ser grabadas por temor a represalias de la familia Galvez. El miedo no es gratuito. Tepatepec es un poblado de poco más de 11.000 habitantes y la familia Galvez es conocida en toda la cabecera del municipio. Y es que, ¿cómo no identificarlos? Si sus cinco casas ocupan toda una cuadra en la calle Francisco I. Madero. Xochitl Galvez es una auténtica burguesa. Repudiamos enérgicamente todas las versiones que dice Xochitl Galvez. ¿Cuáles son esas versiones que tanto le molestan a la gente? Yo viví donde no se podía vivir. Yo crecí donde no se podía crecer. Yo amé donde no se podía amar. Caminar por las calles de Tepatepec y, sobre todo, escuchar a quienes habitan en él es poner en duda si realmente Xochitl Galvez vivió en una localidad sin servicios básicos como el agua, la luz o sin educación básica como tanto declara medios de comunicación. El pueblo siempre ha tenido todo aquí en el municipio de Francisco I. Madero. Siempre tuvo todos los servicios básicos. Ella nunca sufrió de nada. Vivió en una casa cómoda con tabique y su losa de concreto. Ella estaba bien económicamente porque su papá era maestro. Para hablar de quien aspira a representar al Frente Amplio por México, es indispensable conocer quién es su familia. Los Galvez viven en la calle Francisco I. Madero. Se aseguran representar a la izquierda en un municipio moreniz. De hecho, ni una sola bardo propaganda del PAN se ve en la escuadra. Lo que hay son pintas diciendo que la respuesta es claudia. Y aquí, si buscan un voto para ella, pues va a ser difícil. Para ella es va a ser difícil. No tenía necesidad de mentir, pero como ambición a la presidencia. ¿Cómo vamos a querer una presidenta de ese tipo? Sí, porque ella está con la gente rica, de dinero. A ella no le interesa la gente pobre. Tampoco los Ruiz, la familia materna de la senadora, habría padecido pobreza. En palabras de los pobladores, tuvieron y han tenido una vida acomodada. Incluso son dueños de una farmacia y cuando Xochitl fue niña, su abuelo Gabriel Ruiz tuvo maquinarias que las familias y recursos no podían tener. Era dueño de dos máquinas en aquel entonces que trillaban la cebada y el trigo. Ahí creció ella. Los habitantes de Tepatepec tampoco están de acuerdo con que Xochitl diga ser indígena, cuando solo su padre, Eladio Galvez, fue otómico. Yo decidí optar por la raíz indígena, no de ahora, Carmen, de hace años. Pero al parecer no siempre le enorgullecieron sus raíces, porque en una entrevista publicada en el Nacional en 1998, aseguró que la ropa ayuda. Supo que para no ser discriminada, debía vestir de traje saestre y usar joyas, como la empresaria que presume ser. Como si la vida de Xochitl Galvez fuera una novela en la que una joven sale de su pueblo y triunfa en la ciudad, la ahora senadora dejó Tepatepec. Estudió ingeniería y fundó la empresa High-Tech Services. Éxito que no solo ha sido cuestionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria. Aunque hay gente que reconoce su apoyo, en su pueblo natal también desconfían de ella, porque nadie en el municipio ha logrado enriquecerse de la noche a la mañana como lo hizo ella. No sé si fue con el sudor de su frente o fueron las grandes ganancias de las ventas de las gelatinas. Al parecer, la Xochitl Galvez que se disfraza de dinosaurio y reta ámblo cada vez que la menciona en sus mañaneras, es una Xochitl Galvez muy distinta a la que Tepatepec vio hacer. ¿Será que su discurso le alcance para quedar como candidata de la oposición? ¿Acaso logrará voltear los 10 puntos por los que Morena está arriba? Y sobre todo, ¿escuchará a sus paisanos sobre no mentir y caminar recto? ¿Qué les parece, vecinos? Pues esto es todavía peor que lo que se puede escuchar en el audio con Azucena Oresti. Esa es la realidad de Xochitl Galvez. Hemos visto videos en donde sus mismos vecinos, cuando ella fue alcaldesa de la Miguel Hidalgo, le pegaban de gritos, no hacía absolutamente nada por el pueblo. Nunca lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Incluso en la Cámara de Senadores, cuando finalmente se le ocurre volver, ahí regresó los mismos periodistas, los reporteros la acorralaron, hasta le dijeron ¿por qué no renuncia? Pero no, esto no va a ocurrir, evidentemente. Ella no va a dejar el hueso. Y así fue como la recibieron ahí en la Cámara de Senadores. ¿Ustedes, en el caso de ustedes, dejen el cargo? ¿Para él? ¿Y más se ve? Vamos a ver, lo que ella resuelva yo lo acataré. Yo mientras sigo haciendo mi trabajo, me gustaría que revisaran cuántas iniciativas, cuántos puntos de acuerdo he presentado. Hoy he convencido con nuestros compañeros indígenas a presentar un punto de acuerdo para la sesión del MAPIS para que se nos diga cómo va el tema del libro de texto en lenguas indígenas. O sea, yo no he dejado de trabajar, es la comisión, también revisen, esta comisión nos tiene pendientes legislativos, ¿eh? Eso es histórico en este Senado de la República. O sea, soy una senadora que a lo mejor, ustedes me ven aquí, que siempre tengo que trabajar. Entonces, en ese sentido, creo que no se me puede atacar de que tengo un sueldo que no desquito. O sea, sí lo desquito. Ojalá de verdad lo desquite, porque la señora dijo, antes de llegar a ser senadora, dijo que quería ese puesto precisamente por eso. Por esos sueldos tan grandes, por los privilegios. Quería la senaduría porque su aguinaldo iba a ser enorme. Con todas esas palabras se refiere Xochitl Galvez. Por eso no me espantó haber escuchado que dijera que los pobres no tienen pensamiento propio. Sin embargo, pues obviamente me puse a checar exactamente de dónde venía eso y me topé con que era una, según ella, palabras despectivas contra los aspirantes de la 4T. Así que pues, mis amigos, la Xochitl Galvez, ya en compañía de sus amigos, entre comillas, o compañeros de la coalición, Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Santiago Krill, pasan a su segunda ronda para ver quién de ellos va a ser el verdadero candidato de esa oposición pedorra. Pues, échenle ganas porque ninguno de ellos sirve para nada. Ni metiendo los cuatro a los cuatro en una licuadora, hacemos uno solo. Pero bueno, así las cosas con Xochitl Galvez. Vecinos, hasta aquí el video. Espero hayan llegado al final. Si les gustó, apóyennos con ese poderoso like. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Y por supuesto, los invito también a checar mi canal alterno Vecino Informa y Pregoneros 4T Noticias. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Gracias!